Un juez federal negó el amparo a la asociación religiosa La Luz del Mundo contra el bloqueo de todas las cuentas bancarias de uno de sus templos en el Estado de Jalisco. El juez octavo del distrito en materia administrativa civil y de trabajo en el Estado de Jalisco consideró que el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue legal y cumplió con las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, las cuentas del Templo Fraternidad Levitica, AR de los Bancos Santander, Banco Interacciones y GBM Administradora de Activos permanecerán bloqueadas por el momento, informó Isaac Pérez.